Mujer Fuiste la reina del palmar Y en la llanura tropical Fuiste princesa del amor El sol Se refrescó con tu mirar Y hasta la luna se eclipsó Con tu belleza angelical Preciosa morena te quiero Y te venero con todo el corazón No importa que tú no me quieras Que mi alma tiene amor para los dedos Divina morena tú eres La clara aurora de un lindo amanecer Mujer Nunca te podré olvidar Pues eres bonita Serena Graciosa Y morena La reina del palmar Preciosa morena te quiero Y te venero con todo el corazón No importa que tú no me quieras Que mi alma tiene amor para los dos Divina morena tú eres La clara aurora de un lindo amanecer Mujer Nunca te podré olvidar Pues eres bonita Serena Graciosa Y morena La reina del palmar Y en la llanura tropical Fuiste princesa del amor Mujer El sol El sol Se refrescó con tu mira Y hasta la luna se eclipsó Con tu belleza angelical Preciosa morena te quiero Y te venero con todo el corazón No importa que tú no me quieras Que mi alma tiene amor para los dos Divina morena tú eres La clara aurora de un lindo amanecer Mujer Nunca te podré olvidar Pues eres bonita Serena Graciosa Y morena La reina del palmar La reina del palmar La reina del palmar La reina del palmar